Excuse me, ¿me dejas de morder los pies? Mira, vamos a hablar tú y yo seriamente. Tú no me muerdes y yo te... ¡Aaah! ¡Oye, suéltame! Tantos juguetes que tienes, bro. Mira, tienes esta pelotota. A esa muérdela, a mí no. Ándale, sin piedad, sin piedad. ¡Que ruegue por su vida! Te estás metiendo autogol, bro. Es buen futbolista, es buen futbolista. ¿Otra vez vienes a morderme a mí? A ver, otro juguete. Una pelota verde. Güey, duras jugando tres segundos con cada cosa. Y vienes a morderme, gracias. ¿Qué tal esta pelota que rebota? No, bueno. Guau. Au, au. Vamos a empezar con el spaw. Vamos a humectar el cuarto con menta. Le ponemos cremita. Vamos a empezar con la pelota. Y, vamos a hacer el primero. Si te despedimos el primero. Vamos a empezar con el pelo en el rato. Vienes a morderme. Vamos a empezar con el terceros. Vamos a empezar con el segundo y segundo. Vamos a empezar con el primer rato. Oye, oye No sé qué es, pero suéltalo Ya, Stitch Qué asco, qué es esto, bro Eh, loba No, güey Pinchi loba, devuélvemelo ¿Dónde está? Oye, Balú, Balú, suéltalo Híjoles, qué es, qué es En el nombre de Jesús ¡No, no! ¡Es nuevo! ¡No! ¡Au, au, au! Quédate con tu porquería Suéltame, Balú ¡Ay! ¡Déjame en paz! ¡Perritos malvados! ¡Güey, no me dejan en paz! Come on, come on Eso era, eso era ¿De cuándo acá tengo cara de croqueta? ¡No! 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 ¡No!